Para empezar, yo podría no ser real. Podría ser un avatar creado por una inteligencia artificial. De forma similar a como lo que tú identificas como realidad, con mayúsculas, es también meramente el producto de tu propia programación mental. O dicho de otra manera, de tu mapa, como solemos decir en PNL o programación neurolingüística. O lo que es lo mismo, el mapa, no es el territorio. Igual que un GPS funciona como una representación parcial y limitada, un mapa, si prefieres, del territorio que interpreta. Lo que tú interpretas como realidad es sólo tu particular mapa del territorio que llamas realidad, mundo o vida. Como dijo Richard Bandler, tus creencias no están hechas de realidad. Es tu realidad la que está hecha de creencias. Pero dejémonos de tan sesudos planteamientos. El tiempo es limitado. Quedan pocos días para que arranque la nueva edición del programa online de certificación practicioner en programación neurolingüística, facilitado por José Luis Yáñez, y certificado por la AUNLP, la American Union of NLP, y la Escuela Crearte Coaching. José Luis Yáñez es psicólogo colegiado, máster científico en comportamiento organizacional por el Birkbeck College de la Universidad de Londres, y máster trainer en PNL, certificado por la American Union of NLP. A propósito, yo también podría ser un avatar virtual, ¿no crees? Muy resumidamente, esta certificación como practicioner en PNL, te permitirá analizar y comprender tu propia programación mental, emocional y comportamental actual, y a partir de ahí, aprender a realizar los cambios precisos en ella, para volverte, 1. Mucho más congruente a la hora de elegir los resultados que verdaderamente quieres lograr, 2. Mucho más efectivo a la hora de desplegar tu plan de acción para conseguirlos, y 3. Mucho más feliz en tu viaje hacia su consecución. Y sí, es probable que yo tampoco sea real en cierto sentido. Aunque bien pensado, en otro sí que podría serlo. Porque otra manera de vivir tu vida, es posible, ¿no crees? Información e inscripciones en la Escuela Crearte Coaching. Llama ahora al 910 815 241 o contacta por email en info arroba crearte coaching punto com. Bueno, no estuvo tan mal para una pandilla de avatares virtuales, ¿eh?